Estimados suscriptores, en esta ocasión queremos resaltar la increíble labor de Radio Bilingüe, una cadena de radio pública que ha sido el espacio de las voces relegadas en ambos lados del muro. A través de casi medio siglo de trayectoria, Radio Bilingüe ha sido un faro de luz para las comunidades latinas y migrantes en Estados Unidos, brindándoles un lugar donde sus voces son escuchadas y sus perspectivas valoradas. Esta red de radio ha demostrado su compromiso con la comunidad, transmitiendo programas de música y cultura popular, pero también brindando noticieros e iniciativas educativas que han sido parte integral de su misión desde su fundación. Con un alcance significativo a través de sus estaciones en California, Texas, Colorado, Arizona, Nuevo México y otras 75 estaciones afiliadas en Estados Unidos y México, Radio Bilingüe ha llegado a un público de medio millón de radioescuchas. Lo que diferencia a Radio Bilingüe de otros medios es su enfoque en los ciudadanos como más que simples consumidores. Aquí, los oyentes son vistos como ciudadanos activos que participan en los programas como reporteros descalzos, analistas políticos y más, contribuyendo a formar una opinión crítica y reflexiva sobre los asuntos públicos. Además, esta estación ha sido un espacio inclusivo para voces que a menudo son relegadas a los márgenes, como los indígenas mixtecos y triquis, ofreciéndoles la confianza para hablar en su lengua y compartir su sabiduría y experiencias. Radio Bilingüe ha demostrado ser una herramienta transformadora en las comunidades, abriendo el acceso al aire para personas del barrio y los campos, dando voz a estudiantes, trabajadores y migrantes indígenas, y permitiéndoles celebrar su música y tradiciones mientras conversan sobre temas relevantes para ellos. A través de su enfoque en la comunidad transnacional, Radio Bilingüe ha promovido la participación de los mexicanos y latinos en Estados Unidos en los asuntos cívicos y sociales de México, a la vez que presenta una visión más completa y no estereotipada de lo que sucede en Estados Unidos a las audiencias en México. En estos tiempos donde la retórica anti-inmigrante y la hostilidad hacia ciertas comunidades están presentes, Radio Bilingüe destaca como un medio que promueve la unidad de pueblo sin fronteras, demostrando que la diversidad y la inclusión son fundamentales para construir una sociedad justa y comprensiva. Si desean seguir informados sobre temas relevantes y apoyar iniciativas que dan voz a las comunidades desatendidas, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias. Juntos podemos construir un mundo más inclusivo y solidario. Hasta la próxima noticia.